El tiempo no te ha borrado, no te ha olvidado Quien nos olvida brilla por la eternidad Yo, sin expresarte, voy tras tus pasos Tu no te escapas de mis labios al cantar Del vigor te hiciste fiel compañera Y la muerte no pudo con tu fuerza Que no se olvida, no se ha ido Si no eres eterno es porque estás cada mañana En la mente y el recuerdo de todos los que te aman La crueldad del olvido no pudo con tu mirada Tus palabras no se borran Tus canciones tienen alas No descansaré hasta cumplir tus ilusiones Llevaré con bandera tus canciones Le cantaré uno a uno al oído Revives en mí que de todo no te ha sido Recordaré con orgullo tus recuerdos Ilustraré que tu legado es eterno Le cantaré uno a uno al oído Revives en mí que de todo no te ha sido 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 Por la eternidad No te ha sido No te ha sido Tu llaman